Y ahora con información de Tihuatlán, allá está bajando la matrícula escolar. Gran parte de la reducción que se ha dado en la matrícula escolar desde los últimos años se debe a dos factores. Uno ha sido la migración de los padres de familia hacia otras ciudades en busca de empleo. Y la segunda ha sido métodos de planificación familiar, es decir, las familias cada vez son más pequeñas. De acuerdo con el director de la Escuela Secundaria General Cuauhtémoc, Norberto Cisneros Escudero, desde hace un par de años se contaba con una matrícula de alrededor de 600 alumnos en tan solo un turno porcentaje que se ha ido reduciendo hasta los 270 alumnos. Y aunque la pandemia ha sido otra problemática que ha agravado esta situación, la realidad es que hay muchas personas que han salido del municipio. Vamos a una entrevista con Norberto Cisneros Escudero. No nos permitió acceder el día 30 de agosto y tuvimos que posponer una semana, un poco más de una semana, el ingreso a los alumnos. Se hizo las reuniones que se tienen que hacer con los padres de familia, pues siguiendo todo el protocolo que establece la Secretaría de Salud. Se hizo reuniones por grupo, tenemos 16 grupos en la escuela, hicimos 16 reuniones que llevamos a cabo con los padres de familia. Y llegamos al acuerdo, ¿no? De que, bueno, teníamos que iniciar el trabajo en la escuela, abrir la escuela, empezar a hacer el aseo, limpiarla, por supuesto, y cumplir con la encomienda que teníamos como trabajo los maestros. Y la escuela se abrió. Bueno, la opción para los padres de familia era que recibieran la educación de sus hijos de manera presencial o de manera a distancia. Se ha hecho este doble trabajo, definitivamente que es un esfuerzo de mis compañeros maestros, porque, bueno, atender a los niños. Estamos trabajando para su información de ustedes de 7 y media de la mañana que entramos a las 11 de la mañana de manera presencial. Y después de las 11 de la mañana, los maestros, pues, se retiran a sus casas, porque no tenemos luz en la escuela, lamentablemente, tuvimos robo de la cuestión de los cables. Y a partir de ahora, los maestros atienden a los niños de manera virtual. Sabemos de antemano que es un sistema un poco difícil y complicado, toda vez que muchos niños que vienen de comunidades, y esta es una escuela de concentración aquí en Tihuatlán, pues, los niños a veces carecen de las herramientas digitales, ¿no? Es decir, no es fácil que un niño en una comunidad tenga su computadora o tenga su teléfono, pues, con ciertas características, porque se requieren ciertas características para ingresar a una plataforma o para ingresar a alguna actividad, ¿no?